¡Hola, Isa! ¿Qué haces aquí? ¿Qué te hago aquí? Mina Berta, eres mi esposa y yo soy tu marido. Pues no puedes entrar. ¿Que no puedo entrar? ¿Por qué es mi casa? ¿Qué no entiendes? ¿Que no puedes entrar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Suéltame. ¿Qué pasa? Nada. ¿Quién está adentro? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Quiere algo? ¿Ya ves? Suéltame.